El Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol brindó una conferencia de prensa este viernes 5 de mayo sobre los temas más recientes del fútbol nacional, incluyendo la situación del equipo Luis Ángel Firpo y la no sesión de jugadores en el último microciclo de la selección nacional. Lo relevante es comunicar que este comité ha decidido, por esta vez, limitarse a descontar la contribución económica que proporcionalmente corresponde al club incumplidor, esperando y exigiendo que tal situación no vuelva a presentarse y que se respeten fielmente los compromisos adquiridos. Ha sido dentro de esta gestión que se ha dado continuidad a una práctica que vamos a erradicar por completo. Esta vez se ha tratado de las sanciones impuestas a jugadores o equipos, pero estamos acá para hacer cumplir todas las reglas, incluidas estas que nos han ocupado en los últimos días y que esta vez, bajo nuestra gestión, no se cumplieron. El presidente del comité de regularización, Humberto Sáenz, adelantó que dicho comité no pedirá una prórroga para continuar en la gestión, salvo que FIFA así lo requiera. Hemos manifestado en otras oportunidades, este comité no va a pedir una prórroga a FIFA, desde luego estamos en total disposición de seguir colaborando con FIFA, si FIFA requiere de esa colaboración. Por el momento, el estatus actual es que nuestro mandato tiene una vigencia de un año, no hay novedades en ese sentido. El comité también informó sobre la reciente creación de la comisión de licenciamiento, que pretende elevar el nivel de profesionalismo en la administración de los clubes y estimular la formación de los jugadores en las ligas menores. Hemos designado una comisión de licenciamiento y ya se ha elaborado un reglamento de licencia que esperamos comunicar a Primera División la próxima semana. Con esto, se pretende estimular e incluso exigir la formación y atención de los jugadores de las ligas menores, actuando correctamente en los procedimientos de administración, control interno, transparencia financiera y credibilidad de la gestión de los clubes.